Ya uhtana fi Allahi la, yugwi kiza shaytaani, inna al hijaba faridatum min rabbinal mannani, ya uhtana fi Allahi la. As-salamu alaykum, bienvenido a Casaislamica.com. Hoy vamos a tocar el tema del hijab o del velo, porque hemos recibido muchos e-mails en Casaislamica que nos preguntan por qué las mujeres musulmanas se cubren. Y la respuesta es simplemente porque tenemos que preservar nuestra modestidad. Si vemos en otras religiones, la católica, las monjas se cubren para preservar su modestidad, para que las personas sepan que son mujeres serias, que son mujeres religiosas, que son mujeres que están dedicadas a Dios. Que igual vemos, si vemos películas de la Virgen María, siempre vemos que ella también siempre estaba cubierta. La razón por usar el velo es porque Dios dice en el Corán que la mujer debe de cubrir sus adornos, por lo tanto su cuerpo. Debemos de preservar modestidad, no ser una tentación a los hombres, no abrir camino a que los hombres nos falten el respeto. Y también para preservar nuestra belleza para nuestros esposos. Cuando la mujer solo guarda su belleza para su esposo, para él es como una reina. Bien podemos ver que en los países musulmanes, si vemos los divorcios, no son nada comparados a los divorcios en los Estados Unidos. Y es porque las mujeres todas andan cubiertas, porque no hay esa tentación en la calle, no hay esa tentación de ser infiel, no hay falta de respeto. Y cuando el hombre regresa a su casa, para él su esposa es la mujer más bella del mundo, porque es la mujer que sí, él puede ver. Yo he tenido la experiencia que cuando recién me convertí y me empecé a tapar, una vez andaba en una tienda y escuché a una señora decir, mira a esa muchacha con este calor que hace tanto cubierto. Yo quiero que las personas sepan que sí, que es un honor, es un placer que cuando yo me cubro me siento bella, me siento preciosa. Que Dios dice en el Corán que las mujeres que se cubren su cuerpo, que se cubren sus adornos, que él las rodea de ángeles para que las protejan. Y yo por lo tanto me siento, sí siento, me siento de esa forma. No me siento que soy una persona que estoy abusada, oprimida, como piensan muchas personas, que las mujeres musulmanas somos oprimidas. Les doy el consejo de una mujer musulmana latina también, que no para nada, es un concepto totalmente erróneo. No somos oprimidas, somos libres. Somos libres y el Islam sí respeta mucho los derechos de las mujeres. Simplemente lo hacemos como respeto a Dios, respeto a nuestro cuerpo, a nuestra persona y respeto a nuestros hermanos. No queremos ser causa de los pecados de ellos. Y por lo tanto, Allah dice en el Corán que las mujeres que se cubren son bendecidas, son protegidas. Y esa es la respuesta a los e-mails sobre el velo. Si tienen alguna otra pregunta, yo espero que este video le haya contestado su respuesta. Y si tienen alguna otra respuesta, por favor, escríbanos a casaislámica.com. Gracias.